Y hay que sonreír gente, si, ya vendrán tiempos mejores, dijo un gallo y se bajó de arriba un plumero. Mientras tengamos desodorante, no hay que bajar los brazos, hay que ponerle el pecho a las balas, como decía mi abuela, sonría hoy, mijo, que mañana le puede faltar un diente. Hablando de viejito, a ese viejito que va a la farmacia, se va a pesar, dame la balanza, le dice uno, oye abuelo cuánto pesa, dice el viejito 5.5 con los lentes, y sin los lentes, no sé, porque no ve los números. Estaba un cieguito pidiendo en la planta, una ayuda, palito blanco, una ayuda. Pasa uno, le dice, loco, un kiosco por acá, llegale de aquí, no he visto este pelado de campera verde, ese que está ahí. Le dice, mi abuelo, yo te conozco a vos, cómo no me va con nada más, soy el sordo mudo del otro cuadro, varón. Lo que es, ¿no? Estaba una gitana ahí en el petróleo en Córdoba, lo para un tío y dice, ven que te leo la mano, que te digo, el futuro que te leo el porvenir, que te leo la suerte. Era más puertorriqueño que romano. Ven que te leo la suerte. Le pone la mano el negro, le dice, la gitana, veo que tú tienes un hijo. Le dice el negro, no, tengo tres, pero los otros dos están en la otra mano. Viene ahí. Cae un negro, un kiosco, dice, loco, dame un paquete de vela. Le dicen que atendía, ¿te quedaste sin luz? No, sin vela. Es terrible, ¿no, negro? Manguero que hay también, ¿no? Oh, Dios mío, es un negro, manguero, tenés que andar en oscurosa para que no te manguen, ¿no? Eso, negro, yo tengo un primo así. Te ve, loco, te pide algo. Pacha mamá, le han puesto, tenés que darle fumar, de tomar, de comer. Viste, el negro viene y te dice, loco, papel y tabaco no tengo, fuego debe tener vos. ¿Qué está ahí? Viste, negro, cae un kiosco, cuando estaban tomando una cerveza, uno negro, ahí tomando una cerveza, dos aguas. Manguero, negro. ¡Dame un traguito, vieja! Y uno negro que estaban tomando, dice, mira, rey, yo te daría, pero... Le hemos comprado media. Te daría, pero la parte mía está abajo. Le dice, ni lo que pedía, no me importa, yo tengo una pajita. Y si hay que hablar de humor cordobés, son los borrachos que tenemos en Córdoba. Mirá, hay uno en mi barrio que le han puesto televisión robado porque vino sin control el negro. Hay uno que le han puesto chicles sin gusto porque se chupa, termina bajo la mesa el negro. ¿Lo qué? Claro, muy borracho este negro, salía del bar, venía siguiendo un pozo el negro, viste. Pasa uno, le dice, maestro, facha, ¿me decís cuál es la vena del frente? ¿La de allá? Le dice el negro. Bueno, ¿cómo puede ser? ¿De allá? ¿Me mandan para acá? Llegó el negro a la casa, tarde como todo borracho estaba la mujer indignada, más caliente que lo allí te confo. ¿Qué es lo que? Basura, porquería, inmundicia. Dice Pedro, si una de violencia, tu mamá. Esperemos que le sigan poniendo humor a esta cuarentena y no se olviden de quedarse en su casa. Hay que hacer un esfuerzo más, gente. Hay que aguantar un poco más. En la familia, quédate en tu casa y no pierdas la sonrisa. Porque es lo mejor que pueden percibir los chicos que un adulto se ría en la casa. Un niño ve al papá y a la mamá que se ríe y dice, qué linda ves en la vida, qué lindo, quiero crecer como mi madre, como mi padre. No ves con cara y culo, no va a querer crecer más ese chico. Se va a meter dentro de una mesita de luz, no va a querer crecer más. Dale, salí de ahí, dale. No quiero más. Dale, ya tenés cuarenta años, cambié la boca. Así que, más aguante, más unido que nunca, separado y quédate en tu casa.